No sé qué le molesta a él, que yo creo ya no le habla a ella y pues ya no le puede sacar a Sifon Yu. Entonces este, para mí lo único que yo le puedo decir es que le vaya muy bien, que espero ya no caiga a la prostitución porque pues era putito. Entonces este, espero ya no caiga en eso porque pues yo también fui eso y no me avergüenzo yo. Yo no me avergüenzo de de dónde, de dónde, de dónde salí y todo. Y hay que acordarse de dónde vienes. Hay que acordarse de dónde vienes y de dónde eres. Porque créeme que si fueras una persona un poquito más humilde, cayeras un poquito mejor, cayeras un poquito de mejor. Y eso que dices que yo creo que estoy enamorada de ti. Dios me libre de una persona como tú. En serio, Dios me libre de una persona como tú. Porque la verdad, para mí eres una persona X. O sea, eras amigo o pareja o te picabas a mi amiga por dinero. No sé. Este, creo que estoy hablando un poquito de más porque. Pero para mí no eres nada. Para mí no eres nada. Para mí eres un cero a la izquierda. Para mí eres un mayate deprimido. Que solamente está buscando que hablen de ti. Pues para que, no sé, buscas un poquito de fama. Siempre la has buscado y no se te ha dado. Entonces, si eres conocido, eres conocido por mi amiga. Y si eres conocido, eres por mi amiga. No por ti. Por mi amiga. Y si te conocen dos, tres paparazzis por ahí, es porque hablaste de mí. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo no tengo nada que hablar de ti. Y espero y ya no hables de mí. Porque yo sé muchas cosas que tú piensas que yo no sé. Pero si yo hablo esas cosas, pues ya metería en problemas a terceras personas. Entonces, mejor así ya déjala. O sea, ignórame un cero a la izquierda. Créeme que el día que me vuelvan a preguntar por ti. Voy a decir, ¿sabes qué? No voy a contestar. Como esa vez que Paola Rojas me dijo. ¿Qué opinas de fulanito de tal? Para la otra ya no voy a opinar nada. Porque hay. Parece que se te rompen las n... Y luego, luego te alteraste. Se alteró. Se alteró el... La mariquita. Repita. El mayate tapado. Que porque dice que no es mayate. Entonces, ¿cómo se le llama lo que haces? ¿Cómo se le llama andar con una jota? Y no nada más anduviste con una. Tienes colas que te pisen desde muy así. Y acuérdate, y te lo vuelvo a decir. ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? De un prostíbulo. ¿Quién te sacó de ahí? Mi amiga. ¿Quién te mantenía? Mi amiga. Entonces, este... Mejor hay que... Ya no hables de mí, ni yo de ti. Y tanta. Así de simple. ¿Qué tal?